Muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que en el segundo día del inicio del toque de queda a las 8 de la noche, se observó a decenas de personas en las calles de la ciudad y negocios que permanecían abiertos. En directo, nuestro compañero Junior Trinidad nos presenta este panorama. Adelante Junior, cuéntanos. Buenas noches. Muchas gracias Elianda, muy buenas noches. Sentados o practicando deportes y realizando otras actividades, mucha gente en las calles al parecer ni se dio cuenta por la entrada de que debían permanecer en sus hogares una vez el reloj marcó las 8 de la noche. No vemos bien, pero a pesar de que veo que la gente está todavía en la calle, como que no ha pasado. Creo que ahora está normal la cosa, la situación se ha visto más tranquila ahora. Vamos a ver si la gente tiene que apoyarlo ahora, tiene que apoyarlo porque es un bien para nosotros mismos. También algunos negocios de sectores capitalinos permanecían abiertos, violando la disposición presidencial. Para la comisionada, ahora mejoró un poquito la situación porque la situación que teníamos estaba medio dono, la economía estaba un poquito dono para nosotros. En distintos lugares de la ciudad se observaron retenes, verificando que los vehículos transiten con los permisos correspondientes. Es todo de mi parte, retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias Junior. Gracias Junior.